El miedo, los miedos de la creatividad ¿Estás seguro de mirar el video? Oblígame perro No, no es ni la noche de brujas ni una película de terror Pero te voy a hablar de los 7 miedos que tienen los creativos Oh, 7, si, son un montón No te rendas No quiero tremendizarlo, pero todos en algún momento, a todos los miedos lo hemos tenido Quizás en diferentes etapas, en diferentes momentos Pero en cierta manera, los hemos padecido todos Pero ¿sabes qué? Es normal y en todos nos pasa Así que tampoco tremendicemos tanto y vamos con el número 1 Este quizás es uno de los miedos que no solo involucra la creatividad Sino a toda nuestra vida, que es el miedo al fracaso Sí, creo que eso nos pasa a todos y no necesariamente a los que somos creativos O los que queremos ser creativos Sino que también tiene que ver con cualquier otra persona Sino a la persona que se quiere graduar A la persona que quiere estudiar A la que quiere hacer un emprendimiento A la que quiere ser un empresario A la que quiere tener nuevos amigos A la que quiere salir de viaje Siempre está el riesgo del miedo al fracaso No te rendas Pero no por tener miedo vamos a dejar de hacer las cosas Y es normal y común que en el medio del proceso empiecen a surgir esas dudas Y se nos empiecen a cruzar ese tipo de ideas en la cabeza Quizás el mayor miedo al fracaso tiene que ver con pensar que no somos demasiado buenos para desarrollar esa idea Sí, por ahí tienen que ver estos miedos con la baja autoestima de un creativo Qué bueno que está este libro Me parece que voy a hacer la reza Otro problema que tiene el miedo al fracaso Que me parece que también tiene que ver con un historial Porque abandonaste otros deportes, otros hobbies, otras cosas que emprendiste Ya condicionamos este nuevo emprendimiento Porque claro, como fallaste en ese Ahora este no creo que lo puedas terminar Entonces también el miedo al fracaso tiene que ver con un currículum que hemos tenido De cosas abandonadas O de desafíos pendientes que no hemos logrado Y eso nos condiciona en los proyectos futuros Sin mate no hay video, ¿sabes? Eso es mucho, muy importante Dos, miedo a los problemas Quizás este miedo a los que se quieran dedicar a la creatividad Es el primero que resolvemos Porque no hay creatividad si no hay un problema Generalmente los creativos estamos para solucionar un problema O generarnos un problema Entonces, si vos vas a entender algo Y estás pensando en que vas a tener complicaciones Es muy difícil que lo lleves adelante En cambio los creativos ya creo que somos amos y señores de generar problemas Porque en eso es donde se alimenta la creatividad Digamos, quizás el miedo a los problemas es para quizás otro tipo de emprendimiento Pero para la creatividad creo que si vos le tenés miedo a los problemas Es muy difícil que puedas ser creativo Es como, no sé, querer ir al gimnasio y no transpirar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Tres, miedo al trabajo ¿Qué significa esto? Esto parece medio ridículo Pero en realidad es muy cierto Muchas veces no nos desarrollamos como creativos Porque somos flojos Somos vagos No queremos encarar ese proyecto ¿Por qué lo dice tan brusco? Preferimos excusarnos en que no tenemos la inspiración correcta En que la idea no es tan buena Pero en realidad sabes lo que pasa Y vos no querés mover ese toto Vos no querés mover ese traste Vos no te querés mover Te lo resumo muy simple La creatividad es 99% transpiración 1% inspiración La creatividad requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo Y cuando vemos todo el trabajo que involucra esa idea Y nos agarra miedo Y decimos no, no vamos a hacer eso Uy, mirá, está re bueno para hacer un video sobre esto Ya estamos pasando la mitad del video Pero te quiero aclarar lo siguiente Estos 7 miedos de la creatividad son sacados del libro Todos somos creativos de George Gámez En la descripción de este video Te voy a dejar el link con la reseña de todo el libro Cruzamos de vereda porque es totalmente contra el 4 al 3 Porque el 4 es el miedo a la diversión Eh, Messi A veces tenemos el cargo de conciencia Que porque disfrutamos lo que hacemos No es trabajo Que tiene que costarnos levantarnos a la mañana Y por ahí tenemos esa estructura quizás medio obsoleta ya Pero de que si no hay un esfuerzo No hay un cansancio O no hay un sacrificio No es trabajo Pero reconozcámoslo También somos creativos Porque nos es divertido Nos encanta el desafío Nos encanta ver crecer una idea Cómo termina evolucionando esa idea Y cómo termina No le tengas miedo A que si desarrollas esa idea La vas a pasar bien Es como no sé Vos vas al mismo laburo Y hay gente que lo disfruta Y hay otra gente que no El que no lo disfruta ¿Por qué va a condenar a la otra persona Que sí la disfruta? No Seamos lógicos Aparte por divertirlo Por pasar bien No significa que estemos haciendo Un trabajo responsable Es más Te diría que cada vez más Se va a apreciar Que la gente disfrute lo que haga Porque si vos no disfrutas lo que haces Lo haces de mala gana Sin energía Sin gana Y demás Entonces cuidado con el miedo A la diversión Porque también esas ideas Las hacemos porque nos gusta Porque nos encanta Y porque la pasamos bien No necesariamente Todo tiene que solucionar un problema O que la creatividad Necesariamente solucione Un problema mundial También puede ser Por netamente Un desafío personal Y simplemente enriquecer Nuestro cerebro Con ideas nuevas Pensar en divertirte No es perder el tiempo En las filmaciones serias De películas Estoy cansado Mal comido Con dolor de espalda Y que se yo Pero eso no quita Que vaya a disfrutar De ese momento Porque no solo tiene que dar El sacrificio del trabajo Sino también justamente El disfrute ¿Por qué lo dice tan brusco? No te sientas mal De disfrutar lo que haces Y ni hablar de que la creatividad Se inspira con el juego Y con la diversión Entonces mientras mejor la pases Más probabilidades tenga De que vas a tener mejores ideas ¿Ahora qué? Vamos con el 5 El miedo a explorar Quizás tiene que ver Un poquito con el tema De lo anterior Del tema Del concepto Del trabajo Que venimos trayendo O nos han educado No En cualquier tipo De trabajo actual Hay muy pocos Que te permiten La experimentación O equivocarte Hoy una equivocación Se reprime O se castiga Y en realidad Para poder ser creativo Uno tiene que Permitirse explorar Lo que pasa Que por ahí Se malinterprete El explorar Porque por ahí El explorar No tiene fin En sí mismo Es muy difícil Calcular Cuáles son los beneficios De esa investigación O ese juego En generar información Al respecto De lo que queremos encarar Por eso generalmente La exploración Se lo toma Como una pérdida de tiempo Cuando en realidad Lo que hace La exploración Es concretar Y solidificar Mucho la idea Porque una vez Que nosotros Por ejemplo Si vamos a hacer Una idea Un guión Sobre una historia Sobre No sé El espacio Y estamos investigando 6 meses Sobre el espacio Es muy difícil De medir Si eso es provechoso O no O cuánto Pardir el tiempo O no Pero eso No te quepa La menor duda Que va a solidificar Mucho el trabajo Y va a ser Mucho más realista La historia Que estás escribiendo Si justamente Investigas Sobre ese tema Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero qué pasa Por ahí Se puede malinterpretar Porque no hay un fin En sí mismo En explorar Uno siempre está Como pasando el tiempo Y por ahí Es muy difícil De medir Qué es lo que sacaste De provechoso Para el trabajo Además tenemos El concepto Bastante viejo Quizá O venimos educados Así Que yo en mi trabajo Tengo que siempre Ser productivo Y el explorar No necesariamente Se puede medir Cuánto es la ganancia O cuánto es la productividad De eso Entonces por ahí A nivel empresarial O laboral La experimentación Se cuestiona mucho Porque es tiempo Que tiene que invertir La empresa Plata que tiene que invertir Y por ahí No hay un rédito Contable Necesariamente Eso es mucho Muy importante Si lo vemos Del lado creativo Por ahí Nos agarra la ansiedad De simplemente Embarcarnos en el proyecto Y no investigar Entonces me parece Que también Ese miedo Es constante Porque por ahí Queremos simplemente Desarrollar la idea Y en realidad Lo que tenemos que hacer Es dedicarnos A explorar A conocer el medio A conocer el problema Que estamos tratando De solucionar A resolver Todas las cuestiones Que van rodeando Ese tema Al cual queremos trabajar Vaya No encuentro fallas En su lógica El miedo a la exploración Podríamos decir Que es el miedo A lo desconocido El miedo A lo desconocido Nos impide De conocer Cosas nuevas E ideas nuevas Y posibilidad De nuevos pensamientos creativos La creatividad Necesariamente Involucra Una exploración A nuevos caminos A nuevas direcciones A nuevas áreas A nuevas temáticas Es algo que es Inherente A la creatividad Entonces Si no tenés Posibilidad de explorar Es muy difícil Que tengas posibilidad De ser creativo ¿Por qué lo dice Tan brusca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Número 6 Miedo al abandono ¡No! Todo el proceso De la etapa creativa Tenemos miedo Y queremos abandonar Los proyectos Eso es normal Y eso es muy común Pero ahí es donde Entra el carácter La disciplina Del creativo No todo es pasión Y amor por las ideas En algunos momentos Tenemos que ser muy estrictos En lo que queremos lograr Y lo que queremos hacer En el fondo Creo que el miedo El abandono Tiene que ver Con el miedo A no asumir riesgos Uno constantemente Tiene que asumir riesgos Dificultades Desafíos Si quieres justamente Ser creativo Y antes de ir al último No te olvides Suscribirte al canal Donde voy a estar subiendo Un montón de material Que te va a ayudar a vos En la creatividad O en el storytelling Todos esos videos Te podrían ser muy útiles El miedo a estar solo Generalmente Las personas creativas Nos gusta nuestro tiempo solitario Entonces Hay gente que no es creativa Le tiene pánico De estar solo Frente a una hoja en blanco Y no saber qué escribir O de estar frente a un papel Y no saber qué dibujar Sí Dentro de la creatividad Lo que quizás no nos dicen Es que por ahí Tenés que pasar muchos procesos O muchos momentos solos No es que seas aislado O tímido Simplemente Que hay muchos trabajos O muchos desafíos creativos Que tienen que ver Con una introspección Entonces creo que también Hay gente que no es creativa Porque le tiene miedo A encontrarse en ese momento A solas Frente a un papel Frente a una compu Frente a un celular Y no sepa qué grabar Qué escribir O qué dibujar Digamos Muchos momentos creativos Y no porque sea algo negativo Sino porque es propio Del proceso creativo Lo tiene que pasar solo O momento de soledad O momento en donde uno Uno tiene que procesar Las ideas solo Y por ahí quizás No tenemos miedo De encontrarnos con otros Sino tenemos miedo De enfrentarnos a nosotros mismos A desafiar esa idea En ese momento de soledad Empezar a deprimirte A aburrirte A distraerte A agarrar el celular Que la soledad Involucra una disciplina Una concentración máxima Que si estás Para escribir ese cuento Tenés que sentarte a escribir Y no te pongas A distraer A hacer otras cosas Por eso nos cuesta Ser creativos Porque por ahí Cuando estamos solos Nos aburrimos muy rápido No sabemos qué hacer Y en realidad Lo que tenemos que hacer Es justamente Dedicarnos a esa idea Tal vez no funcionen burros Para que esos videos No sigan congelados Acá al costado Te voy a recomendar Tus dos próximos videos Acá arriba Te voy a recomendar Justamente Todos somos creativos De George Gámez Y acá abajo Le voy a pedir a YouTube Que recomiende El mejor video De mi canal Para vos No te pierdas Nos vemos en un próximo video Jajajajajajaja I'll be back Benny